El hoyo. Sí, el hoyo. ¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo? Obvio. Comer. ¿Qué vamos a comer? Lo que le sobra a los de arriba. Es asqueroso. ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos. ¿Era una persona? Pues claro que era una persona. ¡Es que nadie va a hacer nada! Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a nivel más bajo. Ahí va, me va a bajar. Bajar es un suicidio. El hambre desata la locura. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. No creo que sobreviva usted tanto el o picapá. No.